Si en mis pupilas hay galaxias Si el sol sube y baja hasta que a los niños les salen ganas Yo respiro debajo del agua y escucho a tu voz entre las algas Si el pecho está lleno de peces y anzuelos Es por ti Es por ti Es por ti Si la tormenta luego es calma Si a las orugas luego de dormir le salen alas Aunque no alcance sigo saltando y como una pluma voy flotando El viento me lleva entre los planetas Y llego a ti Llego a ti Llego a ti Y es por ti 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 Gracias.